No me lo esperaba ¿Qué más puedo creer? Ni que ha sido un sueño Fui tan optimista y tal vez Sé que a partir de hoy mi suerte terminó Mírame y pláñate que es un sueño Es que solo ha sido un sueño Ahora debes olvidar Dejemos el pasado sin volver a la vista real Si el miedo nos rodea Intenta imaginar Que solo ha sido un sueño Solo ha sido un sueño Solo vivo en tu alberto Puedo volver de nada de mi día a ser así No me lo esperaba ¿Qué más puedo creer? Ni que ha sido un sueño No ha sido un sueño Ahora debes olvidar Dejemos el pasado sin volver a la vista real Si el miedo nos rodea Intenta imaginar Que solo ha sido un sueño Solo ha sido un sueño Solo ha sido un sueño Solo ha sido un sueño